¡Bienvenido, mordidito! ¡Pero qué espectáculo! ¡Qué emoción! Estoy flipando, señores, porque voy a hacer lo que más me gusta a mí y lo que más les gusta a ustedes. Esto es la mordida y vamos a empezar inmediatamente. Primero, señores, suscríbanse. Denle like, compartan. Gracias a ustedes nosotros estamos haciendo esto y que ustedes los comparten lo mejor que me pueden pasar a mí. Vamos a empezar con Polo Polo. Su mujer Ana Giovanni se la han pasado llenándonos de información día y noche. Aquí nosotros en La Mordida hemos tratado de ser lo más respetuoso y poner todas las partes, pero nos habíamos cansado de hablar sobre su cuerpo. Después de tanto silencio y de tantas versiones que se había comido con una peladita, que no, que no sabía, se había comido con la hermana. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba con Ana todavía, había infidelidad en el ambiente. Él dijo esto. Yo no te conozco. Necesito saber cuáles son tus intenciones. Si vienes de parte, ya tú sabes, ni esos de la brudería me van a evitar estudiar este conmigo. Sí vio esta versión y fue bastante claro. Yo iba a dejar esto hasta aquí. Yo dije que iba a dejar esto hasta aquí, pero ustedes saben que yo me debo a mi público. Yo me debo a mi mordidito y resulta que tengo información extra, señores. Tengo bochinche sobre esto, que no es un bochinche. En este caso sí es complicado y por eso es que lo voy a compartir. No es un secreto para nadie que Ana, la esposa de Polo Polo, tiene otros hijos. Entre eso es una niña de 15 años y me llega, bueno, a mi sala de redacción, a mis tantos grupos de WhatsApp que tengo, que la niña está siendo acosada y está sufriendo de bullying. Obviamente por lo que está pasando, que dice que en la escuela y en el pH donde vive, constantemente le están diciendo que su papá o su padrastro está quemando a su mamá con un poco de chumeria. A nivel que la niña ni siquiera está yendo a la escuela, dice que la niña no quiere salir. Que la gente lo ataque o comente sobre ello está cool, pero entonces hay otras personas alrededor que no quieren eso. De repente no están siendo cómodos con esto y entonces yo creo que ya uno tiene que ser maduro, ser sensato y de una u otra manera respetar los espacios y los tiempos de la otra persona. Que es de persona normal, mordidito. Póngame más luz también, que me veo muy negro. Ah, Polo Polo lo negó. Yo no he dicho no, ni tampoco sí. Según él, él no tuvo con ninguna de las dos, que él a esa muchacha no la conoce, que qué casualidad que ahora que él está tratando de limpiar su imagen y forjar su familia, es que le están saliendo todos esos casos que nada que ver, que no hay espacio para eso, porque él está 24-7 con Ana para arriba y para abajo. Eso fue lo que dice él, que nada que ver. Yo entiendo lo que mi sentido común me da, es como que mínimo le están pagando a las muchachas o están mandando a las muchachas que hagan escándalos para que le dañen el sistema al otro. Tú eres malo, tú eres igual a todo lo más preciso que yo. Yo hablé con las muchachas esas, yo quiero que ustedes sepan, que aunque nosotros no lo hemos puesto aquí en la mordida, porque yo voy a decir la verdad, yo soy ese tipo de persona que no le quiero dar espacio a cualquier gente, ¿sabes? Yo no le quiero dar tarima a cualquiera que sale. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella y ellas mismas dijeron que están arrepentidas de haber formado este show mediático porque esa era una situación entre hermanas que debió quedarse entre ellas. Ellas están arrepentidas de la situación, que ese fue un tema que debía manejarse entre familias, pero ellas mantienen su versión de que ella es la que está en las redes, de que sí. Eso no es asunto mío, pero tengo otra información. Me voy a tomar el atrevimiento de decir que voy a poner, voy a dar por finalizado el tema de Polo Polo, Ana y yo estoy cansado de hablar de esa gente. Esa gente a mí no me genera emoción ni gracia tampoco. Y yo, aparte de que es un tema delicado, es una situación que tienen que llevar ellos en sus casas, que ellos no necesitan más peso mediático. Entonces nosotros vamos a tratar de dejar esto aquí. Si hay otras personas, si hay otros medios, si hay otra información y ustedes se quieren enterar, bien pueden ir donde los otros medios que se encargan de suministrar este tipo de noticias. Aquí en la mordida, yo no sé si Orlando en el Instagram o en el TikTok, pero aquí en el YouTube ya, ya, yo, ya con esa gente. Están como Tatiana y Emilia. Están como Tatiana y Emilia.